¡Añuelas! ¡Lanzas! ¡Añuelas! ¡Lanzas! ¡Lanzas! ¡Pero a ti te sirven! Si no, pregúntele que le sale mal. Me lo explico sobre esta instrumental. Yo ya no tengo monedas de cuero. Yo cambio con el rap. Yo cambio con el rap. Si se viene en una acción, que no viene por monedas en la improvisación. Que no viene por monedas en la improvisación. A verte los videos. Vienes a la monetización. ¡Ay! ¿Cómo quieres que lo haga? Que te explique entre cuerdas o entre bojo y zaja. ¿En serio te hablas de esa mierda hermana? Yo hablo de naturaleza, porque la naturaleza no se paga Ok, pero te corto con cable ¿Sabes qué es lo que pasa? Te lo explico, mi compadre Habla de naturaleza, te lo explico, mi compadre No hables de naturaleza, tu energía no es renovable Y yo tengo condición Te lo explico, liga, porque tengo la adicción Es mejor que te vayas de aquí, al momento Esto no es jugo y sustinción ¡Esto! ¡Buen del aplauso, buen del aplauso, buen del aplauso! Es un round, una sangre Ahora va la decisión del jurado En 3, 2, 1 Réplica Va a ser a capela, 2 por 2, 4 entradas Empieza el que termina En 3, 2, 1 Hermano, deja que te lo explique, no me he metido la mole Y me dice Helmut, sobre el instrumental A ver puta, llega una final y más estando fuera de tu ciudad Tú no sales de la ciudad, solo sales al guapo y al espinado Qué triste, qué triste, sal de la ciudad Pero se cagó, se trabó y esa cosa no se expresa Gangui sabe que ha salido, he ponido huevos Y recuerda, puede ser espinal, pero por algo se empieza Ey, si quieres te gano sin uso de una instrumental Te estoy dando un regalo, este es tu primer cupo en la nacional Y sabes, esa rima me pareció fantástica y de encanto Mi primer cupo en la nacional Y te juro que dejaré la bandera y demasiado alto Réplica Fuerte el aplauso Bueno, ahora es la decisión del jurado Vamos con la decisión del jurado Entre estos Pasa ACG, fuerte aplauso para CAFE